Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiro en la cama y fuá, hasta la mañana. Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiro en la cama y fuá, hasta la mañana. Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiro en la cama y fuá, hasta la mañana. Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiro en la cama y fuá, hasta la mañana.